Con la intención de brindar un mejor servicio, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio dio a conocer los detalles de los servicios que realicen y que están alineados a las modificatorias a la Ley 30.225 de Contrataciones del Estado. Se replanteó la nómina de árbitros, renovaron el sistema de designación de árbitros, entre otros. Es que ha fortalecido justamente el arbitraje institucional. El arbitraje institucional que lo que busca es que teniendo ya las reglas claras preestablecidas en una institución de prestigio, como es el caso del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio pues las partes puedan acudir y con certeza saber que la solución va a ser una solución imparcial, ética, especializada. El Centro cuenta con el staff capacitado para atender todo tipo de conciliación y está dirigido a personas naturales, jurídicas e instituciones del Estado en todos sus niveles. La intención es que cada proceso se desarrolle y finalice con la mayor transparencia posible y sin ningún favoritismo. La ley ha sido muy específica en este tema porque confía muchísimo en este sistema, mucho más que los arbitrajes denominados ad hoc o libres, que se pueden realizar en cualquier lugar, las personas lo pueden hacer en cualquier lugar. Lo que garantizamos en la Cámara de Comercio es puntualidad, celeridad, pero sobre todo este prestigio, esa tranquilidad de que los procesos van a ser llevados de manera transparente. Los ajustes a la norma de contrataciones del Estado fueron hechos tras el destape de los actos de corrupción por el caso de Odebrecht, con ello se espera que cada caso de arbitraje y conciliación termine a buen puerto.